¿Qué es lo que peñitas? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal Bueno, hemos hecho el primer intento con Pan, gente, lo hicimos, hicimos el primer intento con Pan, no fue bien Nos abrieron, nos abrieron, pero no pasa nada, no siempre va a tener que salir bien esta vez Vamos a darle cañita, gente, tenemos a Pan en turno 1, tenemos a Pan en turno 2, cosa que antes no lo hemos conseguido Hemos tenido una situación un poco raluna, así que vamos a darle caña, como siempre lo sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás Dejar un like o flama, suscribiros al canal y ojito, buen ojo, el superataque está aquí, 200.000, ¿vale? Insisto, esto es normal, ¿vale, gente? Esto es normal, mira, saltó el stun, así que como unos auténticos dioses Es normal que pase esto, que pueda pasar esto, ¿vale, gente? ¿Por qué? Porque Pan es un personaje que necesita tirar ataques Y ataques, y ataques, y ataques, y ataques, y ataques, y ataques Entonces, si no tiras esos ataques, el personaje se queda pochillo, ¿vale? Entonces, turno número 1, aunque tenga un 50% de tanqueo, la defensa sigue siendo baja ¿Vale? Y esta es una de las razones de las que siempre os digo En plan, gente, no flipéis con Pan, porque si no la tenéis Rainbow, pues a lo mejor quizá no es lo que acabáis de ver, ¿no? Entonces, vamos a ver que podemos ir rascando por aquí Queremos el stat de ataque alto, así que sin más, podríamos haber pillado eso con el Trunks El Trunks realmente no... ahora mismo no nos estaba molestando No nos va a dar el support, por desgracia Y vamos a tener el Jimmy Super Attack con Goku Vamos a utilizar ítems, tenerlo clarísimo El Broly Multi-Hit yo no me fío de él, y mucho menos del equipo que llevo Y esto es lo bueno que puede llegar a ocurrir, gente, con... Con el tema... con el tema de este personaje, ¿vale? Si nos salta el stun en esta primera fase del Broly todo el rato Que creo que el porcentaje con un Goku en el ataque, con el Jimmy Super Attack del Goku Creo que es un 70, si no me equivoco Obviamente tenemos una run muy sólida Porque vamos a pasar a los siguientes bosses Con una defensa, o sea, en plan, con ya 3, 4, 5 ataques hechos Siempre y cuando este man no tire un crítico, ¿no? En plan de vamos a poder chetarnos bastante El Jimmy Super Attack, insisto, gente Es solo con un Goku de GT, ¿vale? Con un aliado que incluye Goku GT en el nombre Pero la pasiva de la adicional Es con un GT Heroes que incluye el nombre Goku, Trunks o Giru Por lo tanto, hay diferentes maneras de triggerear lo que puede hacer este personaje ¿Vale? Así que, nada Tenemos el stun Vamos a tirar aquí, nada, lo más pocho posible Y con este, por desgracia, tenemos que tirar full siempre Para tener más defensa y más defensa Si podemos stunear, el personaje no está mal de primeras, ¿eh? Si no podemos stunear Están saltando los stun como el comer, man 4 millones 20 Otro más Bastante bien Estamos teniendo Yo diría que buen Estamos yendo por buen camino Creo Goku lo nuestro, ¿no? Vale Ahora estamos con Giru Y con Goku God Vaya Pan no funciona Literalmente Pan Aquí, gente No funciona Pero claro ¿Queremos más ataque? Es que necesitamos tirar más ataques y tal Pero claro No tenemos el tanqueo Esto es peligroso, ¿no? Vamos a ir a lo seguro Vamos a pasarnos el evento, gente Qué mala suerte, tío, ¿eh? De verdad Hoy Hoy, gente Yo no sé Yo hoy he quedado con colegas Estoy, como veis, en casa de mi padre, gente Voy a reencontrarme con colegas Pero quizás cancelo mis planes Por la suerte que estoy teniendo Súper ataque aquí, por favor No me veas Vale Bueno 4.700.000 Hemos pillado Bueno, tenemos el support del Trunks Pero no sé si el doble support del Trunks Un poquito más Estos ataques nos rentan Y ahí estamos Bien, perfecto 6.000.000 Ya estamos en posición buena, ¿eh? Buenísimo Buen número, además Nos ha quitado 3.700.000.000 Hemos tenido bastante mal ojo La verdad Bueno, pues como veis, los chances de morir son altos Siempre Da igual dónde, cómo y cuándo leas esto ¿Vale? O sea, con pan Podemos morir Fácilmente, además Tiramos aquí el Ultra Perfecto Y a ver si tenemos suerte Y lo podemos matar Porque si no Es que esto es lo que os digo Si tenemos un turno donde recibimos muchísimos ataques al frente Y luego tal Y luego ninguno Estamos bien Pero si no recibimos esos golpes ahí al frente Y los recibimos post Un super ataque obviamente da miedo, ¿no? En plan, habéis visto que nos han dejado Vamos, nos han reventado en 800 No podemos hacer counter porque el counter está escrito como esquiva y counterea Y aquí cancela el esquivar Y bueno, al menos podemos matarlo Bien Ok Mira, no está mal esto, ¿eh? Pues entonces me la voy a jugar al revivir Tenemos al Goku God Tenemos al otro Goku No pasa nada Si nos matan revivimos Simplemente quiero ver si puedo tirar un par de ataques Que yo creo que con eso Nos vendría bastante bien Tiramos esto por aquí Pillamos orbe rainbow Perfecto Nos vienen perfectas Y aquí tiramos el ultra también Uno Dos Tres ¿Vale? Contaba con tirarme el ítem aquí Me traigo con Stashers Para este turno No haya hicieron un super ataque Porque no hay Trunks DGT No hay Giru No hay Goku Cuidado, ¿eh? Que a lo mejor no sale bien ni todo la jugada En el turno que viene me tiro el ítem Vamos Está cantadísimo eso, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? De momento Claro, claro Por eso es Zamboyano, hermano No sé Tengo miedo De lo que me pueda pasar, tío Venga, va Es que no revivo, gente No revivo No me la quiero jugar No me la quiero jugar Pido perdón por la rajada aquí, ¿eh, gente? Pero no me la quiero jugar aquí Perfecto Perfecto Y... Perfecto Al lío 7 millones Estamos en 7 millones, ¿eh? Cuidado Y se puede venir luego la Active Skill Y todo el rollo Turno que viene a otro ítem, ¿eh? En plan de... Bueno, Stashers no se pueden empalmar, ¿no? Uno detrás de otro Dos Otro ¿Qué pasa, Paul? Vale Vale A ver, ¿puedo? Sí Vale, pues... Pues esta vez vamos a reventarle, ¿no? Yo creo que dos turnos es suficiente Yo creo que dos turnos lo matamos full A ver A ver, la verdad es que la RAM bastante sólida, ¿no? En plan de... Con alguna que otra issue por ahí, ¿no? Y tal, pero... 10 millones Bueno Uf, cuidado, ¿eh? Poquito Bueno, turno que viene No, turno que viene, no Ya literalmente ya no tenemos ítem, por lo tanto Está bien, pero bueno Este no es el primer intento, ¿no? A ver cuánto... ¿Cuántos millones será esto? Ocho, por lo menos, ¿no? Siete Uf, se nota mucho el soporte Siete 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 Vale, pues... Si... Tenemos suerte Claro, la movida es que la Active Skill Con un Goku De GT Sí que la tira Pero no hace falta que sea Goku Super Saiyan Que eso yo creo que es Bastante, bastante clave, ¿no? Yo creo que sí Creo que en este turno muere, ¿eh? Bueno, sacadita, ¿no? En verdad Faltó el crítico Vale, pues Ahora sí que sí Vamos a disfrutar, ¿no? De lo que pueda llegar a pasar aquí Metemos esto Vamos a Intentar asegurar la victoria Yo Esta Active Skill, chavales Tengo el peor timing De la historia El peor Soy la persona que peor tira Esta Active Skill De la historia del mundo, ¿eh? Siempre que la tiro Aparece un personaje Con un aura gigante O movidas así Vale Seis millones Se nota tanto El support del Trunksigiru, tío Y muero, ¿no? Bueno 411.000 El último Broly Tenemos ya toda la pasiva Y demás Sí, sí, sí Sé que revivo Pero A lo que me refiero En plan de Un día más, ¿no? En plan de Que los Showcase Cuando están los personajes Ahí Giga, Mega, Hyper, Rainbow Están muy bien y tal Pero Pero obviamente Es simplemente para un testeo De lo que realmente Puede hacer el personaje Como máximo, ¿no? En plan de Es un punto de vista Extremo del personaje Que si te tiras dos multis Y sacas una copia de pan Pues vas a estar En una situación En plan de Mueres Vale Pues ahora ya sí que sí Aquí estaría A ver si hay siete orbes Yes Vale Pues pillamos las siete orbes Ahí con el Con el guacho Uno Dos A ver si hay superataque Nueve millones esto, ¿no? Nueve cuatro Está muy bien Está muy bien Que vuelva en un banner, gente Y le pillamos unos dupes Entonces ahí No estará muy bien Estará mejor que bien Obviamente También lo digo No están los links al máximo Tampoco Que es un personaje Que destaque por sus links Por lo tanto Tiene ahí Su movidita Pero Lo que cuenta es eso, ¿no? Que nos hemos pasado el Broly y demás Intentaremos probarla En una situación adversa, ¿no? Vamos a probarlo Con el Omega Shenron El Omega Shenron El Int Casualmente Solo y únicamente Tira el superataque A final de turno Por lo tanto No es algo que vayamos a poder Experimentar bien Pero los básicos De ese man Pega bastante Así que sin más, chavales Espero y deseo que os haya gustado El videito Si es así, ya sabéis Dejad ahí un pedazo de Y nos vemos, chavales En la siguiente Chao, chao ¡Ay!